¡Felipe! ¡Y gol del Tenerife! Una gran jugada de Redondo y Felipe que lo supo acompañar. ¡Sensacional la jugada ahora entre Redondo y Felipe! ¡Y qué gran gol ha conseguido el equipo de Valdano! ¡Felipe! 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 ¡Gol! ¡El gol de Felipe! ¡El gol del Tenerife! ¡Felipe! La jugada por la parte izquierda, fenomenal esta jugada de Felipe. Todo el banquillo de Tenerife está en alegría también. Los 200 aficionados ya han venido aquí acompañando al equipo canario. Los 200 aficionados ya han venido aquí. ¡Felipe Miñambres! ¡Marco Felipe! ¡Marco el Tenerife! ¡Qué golazo el que ha conseguido Felipe! ¡Sorprendiendo a sus propios compañeros! También a todo el equipo contrario. ¿Dónde ha puesto el balón Felipe? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el balón! 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 ¡Qué golazo el bal a los cinco minutos del primer tiempo y en el segundo palo felipe completamente solo adelanta al tenerife en el marcador ah ah Ahí va, Felipe, y gol del Tenerife, adelantó Felipe al Tenerife. Como engaña a Lehmann, Felipe, y ha conseguido el 1-0 para los locales.